Yep, funky, de la A a la Z, Alex Zurdo, uno, oportuno Hoy es mejor que ayer, todo lo que pasé, pasó y me hizo fuerte Hoy vuelve a amanecer, ya lo peor pasé, pasó y me hizo fuerte ¿Cómo no creer si vine a ser mi fe en tu mano? Llévame de tu mano ¿Cómo no creer si hoy puedo ver que no fue en vano? Y estás aquí, yo sé, dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, yo sé, dándome vida, estás aquí y nunca me sueltes Llévame de tu mano Hoy es mejor que ayer, mañana será mejor que hoy Contigo estoy, que por nadie me doy, aquí voy Agarrado de tu mano, soberano, yo sin ti me pierdo, contigo siempre gano Acá entre nos, nadie como vos, caminaré en pos de tu voz Tú no me llevas ni lento ni veloz, te doy las riendas, sé tú mi big boss Le diste un plus en mi existencia, lo que has hecho ha quedado en evidencia Yo que estaba en estado de emergencia, lo cambiaste todo con tu presencia Borraste mi pasado, tú eres mi bendición Tú nunca me has fallado, te amo Y estás aquí, yo sé, dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, yo sé, dándome vida, estás aquí y nunca me sueltes Llévame de tu mano Llévame de tu mano Sienta en el pecho esa voz que no calla Que apunta, dispara y no falla Corrí pa' ganar la medalla Y creí para cuando me vaya contigo Hoy soy fugitivo del pecado y de tu castigo Ayer era solo un mendigo Y hoy de tu paso soy testigo Dije a la duda más vale que crea Dije a la vista más vale que vea Ven, investigame como la deja Y arresta mi voluntad y sus ideas Cómo no creer si vine a hacer mi fe en tu mano Llévame de tu mano Cómo no creer si hoy puedo ver que no fue en vano Y estás aquí, yo sé, dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, yo sé, dándome vida, estás aquí y nunca me sueltes Llevame de tu mano Dímelo funky Dímelo a la sexta Freddy mío Acá entre nos, nadie como vos Esto es uno No